Desde hace varios años el lugar pedía a gritos la necesaria remodelación, esa que al fin llegó para cambiar por mucho la imagen del añejo campo de tiro. En sencilla ceremonia, autoridades del Inder en el municipio y la provincia intercambiaron con atletas y entrenadores, quienes agradecieron por la inversión realizada en el local, la cual sin dudas contribuye a una mejor preparación de los pistoleros de casa. Ha sido muy importante también, a pesar de que no ha sido una inversión muy profunda, pero por lo menos lograron pintar, acomodar un poquito más el campo de tiro, hicieron algunos cambios en la misma instalación para una mayor protección aquí, porque como no había mucha protección, hubo que sacar las pistolas del campo de tiro y ahora me imagino que puedan regresar felizmente aquí y que vamos a trabajar con más pistolas. Y los atletas se sienten cómodos y muy felices de tener un campo de tiro más arreglado. Desde el primer momento que empezaron el proceso de reconstrucción del campo de tiro, de remozamiento, nuestros atletas han sentido suyo este espacio. ¿Por qué? Porque, bueno, de hecho, ya hoy se respira un nuevo campo de tiro, un campo de tiro que realmente fue remozado, fue una inversión que se destinó con el propósito de mejorar las condiciones de los atletas. O sea, porque un campo de tiro donde no tenga paravalas, no tenga condiciones, las condiciones físicas estén deterioradas, por supuesto, eso desmotiva al atleta. Hoy por hoy estamos gozando de un campo de tiro con unas condiciones confortables, no al nivel que uno espera, pero por lo menos se puede hacer un buen proceso de entrenamiento deportivo aquí en este atleta. Hoy la imagen es totalmente diferente en este lugar, el mismo de donde han salido muchos medallistas nacionales. Enhorabuena para el tiro y ojalá el apoyo se extienda a las difíciles condiciones que enfrenta en cuanto a implementos indispensables para su práctica. Acerca de una interesante idea que desarrollan los entrenadores locales para contrarrestar estas limitantes, espera información en próximas emisiones. Deportivas, Carlos Ernesto Chaviano, Notisur.